El Rosedal quedó inaugurada una obra realmente importante para todos los mendocinos con una inversión millonaria. Y la verdad es que agradecidísimos los mendocinos de que nuestro pulmón verde esté cada día más bonito. Era necesario remodelar el Parque General San Martín y el Rosedal ha quedado verdaderamente precioso. El sábado de la mañana se inauguraron estas obras de mejoramiento que demandaron una inversión de 22 millones de pesos. La remodelación integral de este paseo forma parte de la puesta en valor del Parque General San Martín. Estos trabajos incluyen la colocación de 7.000 metros cuadrados de pisos en todas las veredas y veredines que están rodeando al lago. Instalación de 35 bancos de hierro fundido, 60 banquetas de cemento, 31 bebedros que son re importantes para todos los visitantes del parque, fundamentales. Dos mesas de ping-pong de hormigón que ya estaban ubicadas y utilizando el mismo material se van a construir 8 espacios para ajedrez con los respectivos asientos. Además el paseo fue intervenido con nuevos sectores verdes que incluyen la siembra de 5.000 rosales nuevos con riego por aspersión que fue recuperado dentro de las nuevas obras. Una particularidad que posee la obra es la colocación de cestos de basura metálicos elaborados por los internos de la cárcel de Bulón Surmer. Ustedes recordarán que había sido una promesa del gobierno poner a trabajar a los internos de la penitenciaría. Y el rocedal fue reacondicionado para la circulación de personas con movilidad reducida por lo que se han colocado 200 metros cuadrados de rampas y escaleras especiales. Este paseo tiene una extensión de 250 metros y fue construido entre 1916 y el 19 durante el periodo de José Ernesto Lencinas, quien le impuso el nombre del entonces presidente de la nación Hipólito Irigoyer. El nuevo rocedal. Sí, fue diseñado por el arquitecto Raúl Álvarez, que ubicó el gran jardín al este del lago y le aplicó el diseño a los lineamientos de las escuelas paisajísticas francesa e inglesa. ¡Qué lindo quedó, eh! Muy lindo, bellísimo. Muy lindo. Para aprovecharlo, quienes aman el Parque General San Martín para las distintas actividades deportivas y también la caminata familiar a disfrutarlo y a vivirlo. Qué fundamental Ernesto, la actividad deportiva, el tema de los bebederos, Sergio. Honestamente, los que usamos el parque a diario era absolutamente necesario que se refuncionalizara concretamente eso. ¡Gracias!